Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai, y estamos en otro capítulo más de Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, estamos en Guadalajara, una ciudad donde hay gente mitad elpo mitad árbol. Sí, es una cosa muy rara, todavía no se sabe muy bien la historia, eh. Pero vamos a hablar con este señor. Eh, de las dos cosas. Es el lugar donde las peregrinas nacen de ascender, se acercan. Ellos aparecen en forma de personas que han muerto y han ido a la plana. Es un fenómeno, como quería que lo entendiera más de todo. Las peregrinas tienen una teoría, ¿sabes? Ellos dicen que las peregrinas están solo reaccionando a los pensamientos de los visitantes y los sueños. Pero solo los muertos aparecen en la plana. No hay imagen de los vivos nunca se han visto. Es un gran misterio, pero quizás... Quizás los muertos dejaron un poco de ellos en el corazón de los vivos. Y ese pequeño pequeño, se sacó el poder de las peregrinas de las peregrinas para las peregrinas. O quizás no, quién sabe. Y eso, como decían, es eso. ¿Te preocupes de escuchar sobre las peregrinas? Sí, sobre los lupinos. Ahem. Ellos pueden ser llamados peregrinas, pero no son realmente peregrinas, ¿sabes? Son esas luces, ¿sabes? Cuando un fiendas muere. Los pequeños chicos están responsables por algunos fenómenos fantásticos. Vesiones del pasado, espérenos, fiendas. Estos son todos los que los peregrinas están haciendo. En realidad, los peregrinas tienen algo que ver con los eos también. Los sueños de la fecha llegan a través del espíritu del suminor. Y lo que es no real, se vuelve real para todos los que se ve. O quizás no, quién sabe. Y eso, como decían, es eso. A ver, tú. Los Godis y los monjes herreros vigilan el camino. Me parece muy bien que unen sus fuerzas por el bien de Spira. ¡Ajá! Lo sabía. Eh, Guado Glory, contratado por 19 partidos. ¡Joy chetáguil es el partido! ¡Ah! ¡Qué mal, tío! No lo puedo contratar. ¡Lo quiero contratar! Es que los Guados son bastante buenos para el Blitzbox. ¡Oh! ¡Qué malo, señor Guardian! Parece que el Maestro Seymour ha vuelto a Guado Salam. No, él es joven. Pero él merece nuestro respeto. Ajá, mi paso te levanta. Gracias por destrozar la máquina de los Alves. Me alegro mucho, no puedo verles ni en pintura. Es verdad, si tienen un odio mutuo, los Guados y los Alves, que no es normal. Y no se sabe por qué. Por ahora. Aquí hay un tío que no nos deja pasar, obviamente no voy a ir para allí. Y vamos a explorar un poco la ciudad antes de meternos para adentro. ¡Tú! Si aquí está todo el equipo contrario. Tienes que irles por partido, en serio. Me siguen entrenando, no me molestes. Humanos, humanos. Un invocador y sus guardianes. Ajá, muy bien. Esta es la tienda de armas. Obviamente se me una espada afuera. ¡Oh, que chuchifrí! Tío, tú seguro que me vendes algo, ¿verdad? Charlemos un rato. Te digo, estos mercantes de Guado son churros. Seguro a los pilgrims que vienen a visitar el flujo. Escucha, tú ves que no te encuentran. No te encuentran a ti, también. A mí, te puedes confiar. Más que un Guado, al menos. ¿Qué dices? ¡No te encuentran! ¡Ay, guaca! Muéstrame armas, anda. Doble filo. Belladona. Vagón. Un Kaisith. ¡Este Kaisith mola! Este ataque mágico más 5 de efecto muerte es bastante bueno. Oja dúctil. Devastadora. La de Rikus sí que la voy a pillar. Escudo de Thor, anillo de Thor, brazar de Thor. Esto todo nos va a hacer falta ahora, ¿eh? A decir verdad. Velta de Thor. Listo. A ver, tú, ¿qué vende? ¿Qué me vendes que no me vendáis? Mi marido es uno de los soldados que protegen a nuestro líder. Últimamente está siempre de viaje con él. ¿Usted es un guardián de Iuna? ¿No es así? ¿Necesitas algo? Sí, armas. Sable barroco, vara brillante, ambidextro, mogo obediente, alabarda. Mira, ¿habéis visto esta devastadora que se la compré a Oaka por 300? Aquí está 1.200. ¿Ves? Y aquí está todo carísimo. Por eso hay que mirar siempre todos los mercaderes. ¡Mole en Ecuador! Y a eso le sumáis el descuento que tenemos, pues, ¿veis? El tío nos la vende a 3.000. Bueno, y esto 800, pero es baratísimo en comparación. Este Kai-Z creo que sí que me lo voy a poner, ¿eh? Normalmente no compro armas así, pero... Listo. Me hacía falta ese Kai-Z. Efecto muerte y tal. Si necesito esferas de habilidad, ya sé cómo conseguirla. A ver, tú. Joder, 1.000 guiles por partido, tío. ¿Tú qué eres? ¿El hacha o qué? Los muertos pueden descansar en paz gracias a los... A que los jugadores protegemos el etéreo. Muy bien. Nuestro aspecto es diferente al de los humanos, pero lloramos igual a nuestros muertos. A ver, eso no se duda, por favor. Eso no se duda. Perdonad si estoy hablando mucho con esta gente, pero... Es que dicen cosas interesantes. A ver, tú, dime que estás libre. ¡Oh! ¡Está libre! Está libre. Claro que le ofrezco un contrato. De partidos. Ahora pondré a B6, ¿no? Que me interesan fichajes para hacer otro streaming de Blitzball, y ya que estamos aprovechando. Debe de estar... Derriñonando. Eh, debéis de estar derriñonando caminando arribado de una lejana contrada. Ah, vale, que este es antiguo. La superfix, que mi forma de... Este es para hablar, es poco común. ¿Sabes qué me dijo vos en el antiguo modo desconocido fuera de esta contrada? Ah, vale, ya decía yo. Por asteros, disculpad que os hablen la antigua lengua de esta villa de Carcamales. Ajá, muy bien. Ahora, esa no entendió más. El líder Simu nos ha enseñado tantas cosas a los jóvenes, Guado. Aprendí mucho sobre el Dorma, y de ahí llevo la historia de Spira. Sí, sí, pues muy bien. Felicidades. Un caramelo pa' ti. Y de paso un pin. Muy bien. Sería irónico que hubiera un diccionario albe en una ciudad, Guado. Pero muy irónico. Mira, antes lo digo y antes lo veo. El 13. Vale. ¿Tú estás libre? Oh, qué pena. ¿No eres Tidus, el jugador de los vicegagos? Desde que te vi en el campeonato he seguido tu carrera. ¿Por qué no jugamos juntos un día? ¿Qué revuelos armó cuando los monstruos atacaron el estadio? Muchos de los de mi equipo resultaron heridos. Sí. Lástima que sigas en tu equipo, chaval. Si no te contrataba. Aquí hay otro. Cinco partidos. Este es el portero, ¿no? Tiene una pinta. A veces me gustaría dejar los jugadores de Glor y fuera a jugar en otros equipos. Si me pagarán bien, incluso echaría una mano a los albes. Eh, tío. Pero es que no puedo pagarte mientras estés tal. Es que debería haber una opción que poca contraoferta. ¿A qué es difícil distinguir a los jugados? A los humanos les parecemos todos iguales. No, ni en absoluto. Los jugados somos un pueblo superior elegido para proteger el etéreo. Tampoco te pases, ¿eh? Estamos hechos de otra madera que los numerosos humanos o los ronzos grandullones. Otra madera. Eso decíamos en el pasado, pero hoy lo más importante es tener buenas relaciones con los otros pueblos. Ah. Hmm. La clave para hacer un buen equipo de Blitzball es tener variados. O sea, jugados al vez de todos. Elixir, tú. Wow, uy. Desde que aceptamos el dogma y llevamos los jugados hemos disfrutado del Blitzball. O vale. ¿A qué piensas que tenemos un aspecto horrible? No. No te preocupes. Me acuerdo que estamos acostumbrados a que nos miren con aversión. Que sí, lo que tú digas. Y tú, ¿qué? 14. No me gusta. Antes de visitar el etéreo, ve a la mansión. Vale. Este es el etéreo. Me estoy entrenando. Sí, vale. Chaval, que te estás entrenando. Muy bien. Pues, sigamos. Bueno, vamos a entrar ya en la mansión de Simor Guado. Estos son los últimos líderes de Guado. Todos se ven lo mismo. Maester Simor no se vea como ellos, ¿no? ¿No sabes? El último líder. Maester Giskell. Cogió a una mujer humana. Ella era la madre de Simor. Oh. Anda, con un humano. El último líder. Maester Giskell. Anda, qué fuerte. Comentario rosa de última hora. Me encantan los cuadros en esta versión porque se ven bien. No me gusta el olor de este, ¿eh? A mí también me huele mal, guaca. Debe ser el olor a la madera. Kimari no es como el Sr. Simor. ¡Dilo otra vez! Kimari no habla más. ¡No! Kimari es... ¡Yuna! ¿Por qué lo mandas en Terracayas? Debe cerca a Yuna. Ok. ¿Riku? ¿Qué huele tan bien? La cena. ¡Somos la cena! Que no. ¿Por qué quiere ver a mí? Debe cerca, por favor. Debe cerca. Sí, this way. Voy a ver si por arriba se puede ir. Un momento. Porque creo que hay un cofre. Y bueno. No me deja pasar. Por aquí se va la alcoba del señor. No se puede pasar. Claro que sí. No se puede pasar. Arm Lord Seymour, por favor espere aquí. Están en tu guardia. ¿Por qué? Este hombre es solo un precioso, ¿verdad? Los con poder usan ese poder. Los maestros tienen poder. Espere... ¿Estás seguro que no tienes algo contra ti, Evan? He vivido un tiempo largo en Zanarkand. ¿Qué les lleva tan largo? Tengo la sensación de que nos llamó aquí por más que solo un beso. No hay templo aquí en Guadalajara, ¿viste? Los con poderes normalmente pasan por su camino a otro lugar. ¿Qué? No me pregunté ni una pregunta, y estás explicando cosas. ¿Vale me gustaría decir nada, entonces? No, no. Quizás finalmente crees que no sé nada de Spira. Y quizás eso significa que me crees sobre el Zanarkand, ¿tú? Bueno... Hay muchas cosas que no sé. Tu Zanarkand es una de esas cosas. Supongo que no puedo decir lo que pienso, de alguna manera. Pero aún, cuéntate. No deberías decir a otras personas. Sí, lo sé. Y Riku comiéndose una mantara. ¿Está rica? Mmm... ¡Esto es bueno! Buenísimo, dice. ¡Kimari habla! ¡Kimari habla! ¡Kimari habla no más! ¡Kimari a su ritmo! ¿Qué pudiste ser? ¡Oh no! Yuna está muy nerviosa, no está tan tensa! Oh... Veramente es bueno tener invitados de nuevo. Desde que el Lord Jiskill se desapareció... Estos halls han sido demasiado quietos. La muerte de Lord Jiskol fue un gran perdón para todos los Spera. ¿Va este Maestro Jiskol realmente un gran hombre? He llevó las enseñanzas de Yevon a la Guadal. Él era un gran hombre. Un gran perdón para todos. Pero ahora un nuevo líder, Lord Seymour, ha venido a nosotros. Señor Seymour es el niño de un Guadal y un humano. Él será el tie que conecta nuestras dos razones juntos. Pero eso no es todo, creo. Señor Seymour, él será probablemente la estrella brillante que muestra el camino para todas las personas de Spera. Eso es suficiente, Trommel. ¿Para qué me ha dado siempre? ¿Para qué me ha dado tanto la bendición? ¿Quieres ver a mi? Por favor, se acuerdan a casa. No hay un descanso. Por favor, mantenga esto corto. Una tiene descanso. Perdón. No hay un descanso. No hay un descanso. No hay un descanso. Señor Yuna, este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aún se ha ido bastante mosqueado Sé la razón, la verdad Bueno, para no saber Bueno, Simul le ha pedido a Yuna que se case con él Una proposición indecente Sospechos Bueno, no podemos hacer nada más A decir verdad, porque es Esto deberá estar cerrado ahora Ah, pues no, no está cerrado Vamos a mirar bien Nada Y nada En serio, mira que Simul pedirle eso Hay una Tidus, no sé por qué no se puso celoso Cogió la espada, le arrancó la cabeza Ah, y cosas varias, ¿verdad? Lo podía haber hecho perfectamente Y nos vamos al etéreo Porque hay una cosa bastante importante Que hay que hacer ahí Vale, me he equivocado Para arriba Ok Un buen guardián nunca debería separarse del invocador que protege Ah, vale ¿Y dónde está Yuna? Esa es buena, ¿eh? ¿Dónde está Yuna? Ah, vale, está aquí Yuna, the High Summoner's daughter Seymour, the leader of the Guado Married in the name of Yevon Overcoming the barriers of race It would give Spira It would give Spira something cheery to talk about for a change You serious? If my getting married would help Spira If it would make people happy If I could do that for people Maybe I should do what I can I never imagined doing anything like this But I won't answer till I know what's right You could always just quit your pilgrimage and get married I will Go on I'm sure that Lord Seymour will understand Um, I guess so I am a Summoner I must fight and defeat Sin Like Braska before you I had to stop myself from shouting What's there to think about? I'm going to the Far Plane I'm going to see my father and think on this Go on We'll be right behind you I wondered why none of the others ever asked Yuna Do you love Seymour? Do you even like him? Pobre Tidus Le van a romper el Corazoncito Hmm, vamos a hacer una cosa antes de... Tal Aquí Sí Ok Vale De Vigor 99 En serio, tío No me acuerdo si las esferas tenían topes, imagínate Question About this Far Plane When somebody dies A Summoner sends them to the Far Plane, right? So their souls Or whatever they are They go to the Far Plane, right? But That's the Far Plane We're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? Hmm You're thinking of those funny thoughts again, yeah? Jeje Oh You'll see once we get there Que sí, Tidus Que te va a comer un espíritu Pobrecito Piensa cosas raras Aren't you coming? I do not belong there You're scared Searching the past to find the future This is all that is there I need it not You'd better be going You're not really going to see the dead More like your memories of them People think of their relatives And the Pyreflies react to them They take on the form of the dead person An illusion Nothing else Hmm Well, have fun What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside Huh? Memories are nice But that's all they are Ay, Riku See you later See you later You're still here Es que me encanta Riku See you later Ah, pues vamos pa' dentro Venga, Tidus, sin miedo, tío Me encanta Eh, eh, eh Toc, toc Toca y todo antes de entrar Es educado Es que faltaba Waka pa' empujarle, en serio Esa debe de ser chapu What the... Increíble, eh? No The fire I love you Fue genial, pero no puedo parar de pensar sobre Yuna. Sus padres, se parecen muy felices juntos. Pero me hizo preocuparse que... ...puedo ver a Yuna realmente considerar la propuesta de Seymour. Debería venir a ver antes, ¿eh? Desculpe. Sé que no te mantienes contra mí. Eh, me dejé en ese juego. Soy un guardián desde aquí, ¿sabes? Este hombre... ...se ve mucho como tú. Aparece. Viajando con él, pensé... ...que tal vez... ...estas aún vivo en algún lugar, ¿eh? Pero luego de nuevo... ...este tú en el mar. Creo que tu lugar está aquí. Así... ¿Dónde has estado? Oh, ese hombre que te hablé... ...le trajo tu espada. Él lo gusta. ¿Huh? ¡Wow! Y ahora hay un cambio. Alejo. Ah, la fraternidad ahora se convierte en una de las armas machetadas del juego. Por la cara. Solo un segundo más. Lulu, ¿qué te cuentas? Él está muerto... ...y yo todavía vivo. Venir aquí realmente lo hace claro. Me debería concentrar más en lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué? No estoy ni tan segura de lo que estoy diciendo. ¿No significa que deberías dejar a Chapu detrás? Estoy seguro de que era un buen hombre, pero no hay otros. Hmm... Esa es una posibilidad. Hmm... ¿Qué tal... ...Wakka? ¿Qué, yo? Con Wakka? Sí. Sí. Estos dos están muy bien. Estos están muy bien. Estos están muy bien. No incluso cerca. Oh, perdón. Mi error. Estos están muy bien. Estos están muy bien. Estos están muy bien. Sabiendo un poco sobre las mujeres... ...puede llegar a algún día. Sí. Estos están muy bien. Estos están muy bien. No me olvides. No me olvides. Adiós, Chapu. Estas siempre decías que me parecía grumpy. Pero esos eran los días más felices de mi vida. ¡Ay! Qué gran verdad acaba de decir Lulu. Conocer a las mujeres algún día te servirá. En efecto. Y no solo las mujeres. O sea. Me refiero. Para las mujeres es el mismo dicho. ¿Sabes? Pero con los hombres. Básicamente. Conocer a una persona. Te será útil. ¿Yuna? He decidido. Oh. ¿En serio? Eso es bueno. Recuerdo. Seymour. Cuando solo era siete años. En Bevelle ese día. Mi padre había derrotado Sin. Y toda la ciudad estaba en las calles. Todos estaban ríos. Todos parecieron tan felices. Si yo derrotado Sin. Eso haría a todos felices. ¿No? Debo hacer lo que todos quieren. No solo lo que quiero. Vamos a volver. Tienes que decir Seymour. Antes de eso. Calle Sir Jack. Dice el intento. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes por el viejo. Me hizo pensar sobre él. Por supuesto. ¿Viste? Te dije? Él no está aquí porque no está muerto. Él es sin. Eso significa que está vivo, ¿sabes? ¿Qué si mi viejo realmente es sin? ¿Qué diría yo a Yuna? Por lo tanto, a todos en Spira. Espera, ¿por qué debería tener que aportar por él? Me gustaría nunca verlo de nuevo. ¿Qué te hace que te odio tanto? Todo lo que hace, me hace triste. Es su culpa que yo y mi madre... ¿Mamá? Es ella. Ella es muy hermosa. Pero... Espera, nadie nunca ha hecho la envidia para ella. Debería haber aceptado la muerte mientras aún estaba vivo. ¡Wow, ahí! Esa es mi madre que estás hablando. Oh, lo siento. Hmm... Está bien. Ah... Creo que solo... He descubierto algo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odio a mi viejo hombre? Oh, la razón por la cual lo odio. Por la cual. Interesante. ¿Ves? Entonces le dije lo que pensé de él justo ahí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? Supongo, pero... ¡Mami! Solo un seco, dear. Cuando mi viejo era alrededor, mi madre no miraría ni mirar. Quizás es cuando empecé a resentirlo, incluso a lo odiar. Cuando nos dejó, mi madre perdó su energía. ¿Por qué? ¿Por qué? Si muero, me voy a saber qué hacer. No diría que mamá va a morir. ¡Para mi arrepentido! Si muero, me voy a ver. ¡Mami! La señora siguiente me dijo, Cuando un amor amado muere, el que dejó detrás, solo da la vida, para poder unir a su compañero. Era así. Me odio a mi viejo hombre aún más. Pero en realidad, mi viejo hombre... ¡Mami! Un seco, dear. Voy a él. Él va a morir si no te llaman. Oh, Dios mío. ¿Hm? Debe que se siente tan estúpida. No creo que así. ¿Qué embarazante? Bueno, necesitas más tiempo. No, estoy listo. ¿Has perdido algo? Una manzana. Rico se aburre. Gracias por esperar. Voy a dar mi respuesta al Maester Seymour. ¡Lord Jiskill! ¡Lord Jiskill! No se pertenece aquí. ¿Por qué? Una, enviáselo. ¡Lord Jiskill! Él no es Lord Jiskill. ¡Lle enviáselo ahora! ¡Lle enviáselo ahora! ¡Vamos ahora! ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Ese realmente Lord Discoe? Él no fue enviado, así que se volvió un fiend, ¿verdad? Pensaba que fue enviado una vez, pero quedó en Spira. Algo, algo, una emocionante poderosa, podría haber enviado a este mundo. Estas cosas suceden. Eso es contra las reglas, ¿verdad? Significa que murió una muerte sin limpia. ¿Quieres decir que lo asesinaron? Hmm, sería interesante. Vamos a ver esa razón. Hmm, comprobemos si Seymour está en casa. Voy a ir. Con el Maestro Seymour. ¡Yuna! Discoe es el problema de Guado, no el tuyo. Y Marry debería haber ido con Yuna. Hmm... ¿Qué? Entonces, Lulu, ¿qué piensas de que Yuna se casara? En cuanto a que la piscina continúe, en cualquier manera está bien. ¿Eso es? ¿Qué si no le gusta a un hombre? ¿Es bien? La gente se casan por muchas razones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A veces la casación no requiere amor, ¿sabes? Descubre la maldita y trae la alegría a la gente de Spira. Acabas y trae la alegría a la gente de Spira. Para Yuna, son solo dos caminos al mismo camino. Todo lo que necesitas es la determinación. Si tienes eso, no necesitas amor. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Por un tiempo ahí, estaba un poco preocupado de lo que iba a pasar, ¿eh? Normal, guapa. Como una hermanita pequeña para ti. Nos dejamos de pronto y una vuelve. Yo confío que estarás listo. Ok. Escucha. Si una se casara, entonces... ¿Qué? ¿Eso otra vez? Si. Si ella se casara, quiero que ella se casara por amor. ¿Vale? Pero... Si Eunice dijera que quería casar a la que ella amaba... ...puedo objecer. ¿Huh? No te hacen mucho sentido. Lo sé. Tiene sentido, porque la protege como una hermana. ¿Lulu? He hablado suficiente sobre eso. ¿Qué? Lo siento, solo olvides de eso. ¡Gol! Es grumpio. Tú lo entenderás, uno de estos días. Solo no quiero darle palabras, no todavía. No debería tener que decir esto, pero no te falleces con ella. Interesante. Supongo que podría añadirte a mi lista. Te deseo buena suerte, pequeño niño. Te vas a necesitarlo. Podría haber... Podría haber dicho la sincera de Tidu, pero... ...es que quería poner la troll, la verdad. Ya era hora de trolear un poquito. A ver... Estos tres están aquí. Es que me encanta. Porque Riku y Kimavi han desaparecido. Eso quiere decir que están dentro. Vale. No se puede entrar. Muy bien. Mm... 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 Hm, mm... Waka preocupados. ¿Y dónde me pongo yo? Es que hay que ponerse en un sitio específico Es lo malo Ah, mira a Rikoki Eo, Riku, habla Oh no Odia los rayos, el siguiente episodio va a estar muy risa En contra de eso Bueno, creo que ya después de hablar con Riku Si que deja, ¿no? Eo, déjame pasar Es que no me pases De aquí me dejan salir y no puedo entrar allá No entiendo nada Es que hay un punto de guardada ahí Pero no lo quiero usar, la verdad Aún no Sé que llevamos mucho, pero aún lo veo muy pronto Me sigo preguntando ¿Qué pudo pasar para aquí? Gizcaltale Pero bueno Es que sé que por aquí no es Voy a probar a salir por la otra entrada Uh-huh Y también el precioso de ese templo ¡Wow! Tengo que decirle a los demás Pues venga a avisar al resto Mira que se ha ido el chaval, eh ¿Y Kimari, dónde estaría? ¿Y Kimari, dónde estaría? Lord Gizcaltale Por favor, dime ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Yuna, vamos ¡Vamos! Seymour dijo que se fue a Macarena, un templo. Macalania, un templo. ¿Yo? Lo que no entiendo es... ¿Por qué el Lord Maester iría sin un pico a nadie? Quizás no esperaba respuesta de Yuna tan pronto. Ah, probablemente es eso. Yuna, ¿qué es? Oh, nada. Hmm... Eres un maldito. Es verdad, nada. Vamos, vamos. Vamos. No sabes mentir. Coincido con Auron. Bueno, parece que hay ahora un guado en la puerta. En plan, no te voy a dejar pasar. Soy el más malo de la ciudad. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí porque... Hemos hecho Guado Salán del tirón. No me esperaba hacer Guado Salán en un mismo capítulo, pero... Es que no he podido evitarlo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya en el próximo capítulo... Tengamos cuidado con los rayos porque va a ser bastante divertido. Así que ya nos veremos. Hasta luego. Adiós.